Hoy me voy a referir a los beneficios de la hidroterapia de colon, ya que algunos pacientes han preguntado si el tratamiento es sólo para quienes tienen patologías intestinales. Este tratamiento lo puede hacer cualquier persona para beneficiarse en cuanto a su salud obteniendo excelentes resultados. La hidroterapia de colon lo que hace es limpiar y desintoxicar el organismo. De esta manera nosotros optimizamos el funcionamiento del mismo y podemos sentirnos con mucho más energía, eliminar la fatiga crónica, tener un mejor descanso en el caso de las personas que tienen insomnio, porque todo eso generalmente es porque la persona está con una auto intoxicación, porque tiene una mala alimentación o porque consume alimentos que no son adecuados, no son los mejores o porque está muy estresado o tiene pocas horas de sueño. Entonces, al limpiar el intestino nosotros optimizamos el funcionamiento de nuestro organismo. Eso hace que nuestro sistema inmunológico funcione mejor, que nuestra piel esté mucho más hidratada, que nuestra piel se limpie también, en el caso de las personas que tienen acné se benefician. Que la persona pueda tener un mejor rendimiento, como decía recién, al disminuir ese cansancio, esa fatiga que generalmente tienen las personas y no tiene una explicación. Entonces, los invito a que puedan hacer el tratamiento para comprobar estos beneficios.